Septiembre, vamos con el recuento de los libros que hemos leído hasta ahora y que te voy a recomendar. Vas a ver cuánto le he dado a mis Goodreads. Nos habíamos quedado en La Luz en la Llama de Jennifer L. Arnantruth, que es mi corazón. Y seguimos ahora con... El primer libro con el cual tuve un evento con Ediciones Urano es un libro hermoso que habla de segundas oportunidades. Tal vez crees que todo está perdido en el amor y nunca es así. Por favor, Julia, nunca más con Shonda. Nunca, nunca. Cinco en Goodreads porque es una historia del primer amor de la adolescencia. Te vas a reír, la vas a pasar bomba y vas a disfrutar mucho este libro. Tengas la edad que tengas, léelo. Porque tiene todos los clichés habidos por haber todo lo que sale mal va a salir muy mal y todo lo que sale bien, al final sale bien. Lo vas a disfrutar. Jeanette McCordy cuenta su experiencia de tener a su mamá de manager y todo lo que pasa en Nickelodeon, pero de verdad tienes que leerlo. El título viene de un stand-up comedy y está escrito como un stand-up comedy. Es... wow. Cómo los padres pueden influir tanto en los niños y cuánto los niños quieren hacer a sus padres felices y todo lo que arriesgan a callarse para hacerlos felices. Recomendable para todas las edades. Buenísimo. Yo vi la película sueca y dije, tengo que leer este libro de más. Se lo vi a una amiga que no pudo despegarse del libro en mucho tiempo hasta que por fin lo encontré. Cinco. Te va a conmover. Te va a hacer reír por momentos. Es una historia que tiene un tema que es muy controversial, que es la muerte con dignidad. Es muy fuerte y a la misma vez es ligero y es bien bonito. Tienen que leerlo bien merecido el premio. Y me falta la tercera que la estoy terminando de leer. ¿Ven que estaba? Estos son los libros que yo he leído hasta ahora. Puedes elegir de ellos o puedes elegir el libro que te guste y me lo recomiendo si te gusta y que tengas una feliz lectura.